Aclaro, no tengo o dependiente familiar, todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera y no está pasado. Es irónico cuando estaba en el restaurante, si ven la foto, la mesa era para seis y estábamos dos personas nada más, tomando una botella de agua. Esperamos otras cuatro personas. La cuenta de seis personas fue doscientos treinta euros. Y cuando llega el personaje este de adulto mayor, llega y aborda la mesa y dice, ¿qué se siente comer en un restaurante conservador? Y dije, ah, cabrón, pues yo no veo muchos conservadores de aquí. Estamos en Francia. Y había deportistas, hippies, mochileros, había de todo, pero yo no veo conservadores.